Yo sacaría a Virginia Limongi. ¿La sacaría? ¿Por qué? Sí, porque Virginia tiene dos caminos. El de, por supuesto, qué precioso es verla ahí porque es una diosa. Y el de, mija, electrocuter. Luego de estas polémicas declaraciones de Alex Bisuete, en contra de Virginia Limongi, abordamos a la presentadora y vean su reacción. Es la opinión de él, la respeto. Respeto, al igual que todo el mundo, es libre de pensar lo que desee. Y ya, pues, eso, que se haga responsable de lo bueno y lo malo que traiga un comentario como ese. Agradezco mucho a mi público, a mis amixes, a las personas que han sido testigos de mi evolución. Nunca he dicho que soy perfecta, que no he tenido experiencia en televisión, pero creo que siempre se han notado mis ganas por superarme, por cambiar mis errores, por aprender más, por superarme. Y eso es lo que hago, en eso me enfoco. Si me enfoco en las críticas o en lo que todo el mundo piensa, no crezco. Entonces, coloco mi energía realmente en lo que me va a ayudar a crecer y no en lo que quizás, y se respeta, todo el mundo pueda opinar. ¿Por qué crees que hizo ese comentario Alex Bisuete hacia ti? No podría responderte porque no soy él. No entiendo, admiro el trabajo que él hace. Me gusta mucho cómo maneja a veces los podcasts, no siempre, pero hasta ahí. No puedo decirte si hay o no hay un problema con él, porque yo nunca lo he tenido. Creo que una sola vez en mi vida lo he saludado, y hasta ahí. No podría decirte cuál es el propósito, porque yo sí considero que todo lo que decimos y sabemos que se va a replicar en otro lado, tiene un propósito. No comprendo cuál es el propósito, tendrías que buscarlo a él. Pero en dado caso que él sepa que al igual que el resto, que también ha hecho comentarios negativos hacia mí, o un comentario de una opinión que tengan sobre mí, no me hace ni me quita el esfuerzo que ya he venido trabajando y que los respeto igual. Él dijo que él traería la bombón, la bombón tiene algo, tiene su sazón, tiene su forma y yo tengo la mía. Si a él no le gusta mi forma, pues está bien. O sea, amigo, no podemos caerle bien a todo el mundo. Yo agradecida que tenga un trabajo, agradecida de mi casa televisiva y agradecida con las personas que me respaldan. Y que sigan hablando de ti. Ay, sí. Igual tú también hablas del resto. O sea, ¿quién nunca?